Nuestro amigo de PESA, refrigeración, que bueno, en un ratito vamos a ver cuáles son las promociones que tienen y desde ya nos avisan que para el jueves tenemos, para el jueves que viene tenemos un ventilador de techo para regalar a todos ustedes, así que bueno, se pusieron las pilas de los amigos ¡Buena! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! En este bloque vamos a estar jugando entonces con esta musiquita que está de fondo ¿Quién no canta? ¿Y cómo se llama el tema? Para entrar en sorteo de la zapatilla de CNQ Radio Cortesía de los amigos de ese vale todo, cortesía de los amigos de primer round de Catamarca 7.45 y de Mestilo Por ejemplo, dice quiero participar del sorteo, dice soy...